Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo ocultar y a cómo mostrar columnas de Excel. No solo una, no solo dos, todas las que queramos. Preparaos para la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que hacemos es acceder a nuestro fichero Excel. En este caso, tengo un fichero preparado con todas las características de mi canal de YouTube para el mes de septiembre, como podéis observar, son muchas características para todos los vídeos, no tengo ningún problema, aquí transparencia, sobre todo, y lo que vamos a hacer para ocultar las columnas es lo siguiente. Hay diferentes formas y yo os voy a enseñar las dos. La primera forma para ocultar columnas, por ejemplo, en este caso voy a ocultar la columna G y la columna H, voy a cogerlas, voy a darle clic botón derecho del ratón sobre las columnas y le vamos a dar a ocultar. Como podéis observar, ya no se encuentran esas columnas y se encuentran las columnas F y luego la I, que alfabéticamente hablando, no son contiguos, pero como hemos ocultado las columnas, se encuentran contiguos. Si queremos volver a mostrarlas, muy simple, cogemos la F y la I, que son las columnas adyacentes a las que hemos ocultado, que son la G y la H, botón derecho del ratón, y le damos a mostrar. Y vuelven a aparecer. Este es el método uno y el método dos es muy simple también. Consiste en seleccionarlas, nos vamos dentro de inicio a la parte de formato y en formato le vamos a dar a ocultar y mostrar. Nos da la opción de ocultar columnas. Como podéis observar, las columnas se han ocultado de igual manera. Entonces, para visualizarlas, es exactamente lo mismo, pero la inversa. Elegimos otra vez aquí, nos vamos a formato, ocultar y mostrar, y le ponemos mostrar columnas. De esta manera, ocultamos las columnas que nosotros queramos, de una forma muy fácil y sencilla. Espero que el video tutorial os haya gustado, si es así, dale un súper like, mírate este otro video que te va a ayudar un mogollón dentro de Excel, si no, suscríbete al canal para tener los mejores tutoriales y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!